Muy pronto yo partiré, mas nunca olvides que mucho te he querido y que fuiste la luz del alma mía, la dicha de mi vida. Yo te amé sin pensar que el cruel destino me alejara de tu lado, Brenda amada. Y he llorado pensando que muy pronto, muy pronto es mi partida. Yo te amé sin pensar que el cruel destino me alejara de tu lado, Brenda amada. Y he llorado pensando que muy pronto, muy pronto es mi partida. Y pienso que te adoré, dulce bien mío, que fueron tus carillas, el remedio con que siempre curaste, de mi alma sus heridas. Te amaré, aunque nunca vuelva a verte, y llorando viviré mi bien perdido. Con el alma repleta de amargura, te doy mi despedida. Te amaré, aunque nunca vuelva a verte, y llorando viviré mi bien perdido. Con el alma repleta de amargura, te doy mi despedida.